Hola YouTube, mi nombre es el Mankin Recuerda quién gana, mía o 6 Pero déjame abajo en comentarios Por YouTube, por favor, tome un like Soy profesora Tú, que chico, tú pi que eres YouTube, tú pi que eres Quien gana, mía o 6 Juan en YouTube, te veo y te vayas